Música ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo pedir uno? ¿Y ahora quiero silencio? ¿Tatoje de aldemia en este? Ah, listo, entonces lo has mencionado. Ah, está listo. Vale, a ver. ¡Que te thanks a todos! Así que no vayamos a ver. y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Abel! ¡Abel! Tenés una buena sombra ¡Abel, Alter! ¡Abel! ¡Abel, Alter! ¡Amer... ...una nueva previa desde Zona Norte Esta vez Barrio Los Pinares Acá va a ser el punto de encuentro Todos los barrios se van a ir acercando de a poco Todavía es muy temprano Y a las 15 horas vamos a disfrutar De un nuevo partido del tiburón Hoy contra Colón de Santa Fe ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Jurame esto! Empieza a llegar gente, ya llegó toda la banda de zona sur y ahí los barrios se van aproximando a esta previa que va a estar espectacular ahí de a poco se van colgando las banderas ¿Qué tal los chevi? ¡Dale que dale! ¡Dale che! ¡Dale! 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 La previa, la previa El 3-1 Alta gira ¿Alta gira tiene las falconetas? Sí, tiene algo acá atrás juntita Lo grite, es muy celoso Carnet de socio, y nicha, lo sí ¿Cuánto tiene? Un año y un mes De hecho yo quedo porque yo vivo ahí en la zona sur, en el Paro Nunca hay idea, lo sí Le disle al puerto ¿Todo esto creado por bigotes y animación? ¿Tatuejes? Estos son mis stickers Gracias Está bien Juzme 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 este es algo mágico no? 9 de 10 10 10 10 11 12 13 15 15 15 15 16 16 16 Espera que te hago otro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oliver Benjamín Este sí que estuvo en el principio Este estuvo en el principio Tuvo la panza Y ahora lo trajimos en el primer partido Es de la suerte Sabes que nació Un día antes de la Copa de América Y yo dije que trae la Copa abajo del brazo Y así fue Salimos campeones Yo no trajo porque jugábamos contra Colón Se despertó Estaba chumbiendo ¡Gracias! ¡Gracias! Y así finaliza un nuevo video La previa en los barrios Los Pinares Lo que pasó acá en la cancha en el primer tiempo Frente a Colón Se vienen partidos muy importantes No solamente un partido Así que a disfrutar Los espero en un próximo video No se olviden de suscribirse De darle like, de compartir De comentar Para que Luigi13 O sea Yo y muy perfil en Youtube Siga creciendo Les mando un abrazo grande Y nos vemos En una próxima previa Chau Pásame 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 Te puedo creer Pásame 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 ¡Vamos!